Saludos, buenas tardes. Sigue el aumento de casos por coronavirus en Málaga que supera el centenar cada jornada de esta semana. Este viernes 14 de agosto la Consejería de Salud y Familias registra 113 positivos en la provincia más que ayer. Además se han producido nueve ingresos en los centros hospitalarios malagueños que eleva la cifra de ingresos en la provincia a 27 personas, de ellos tres en la unidad de cuidados intensivos. La buena noticia es que no hay que lamentar ningún fallecido en el día de hoy tras registrarse ayer dos muertes en Andalucía, una en la provincia de Málaga y otra en Almería. En cuanto a los brotes, la Junta ha cambiado el formato seguido hasta ahora y ahora será cada jueves cuando informe de nuevos focos. La excepción es que ocurra un brote importante, caso en el que se informará en la misma jornada. En cuanto a los municipios malagueños con más contagios, en los últimos 14 días destaca Marbella con 335 casos, seguido de Málaga Capital con 270, Mijas con 55, Fuengirola con 46 y Estepona con 43. Por último, también destacar que el Málaga Club de Fútbol ha informado de cinco positivos por coronavirus entre los jugadores y demás trabajadores del club, que se sometieron esta semana a los test. El club explica que todos los afectados son asintomáticos, se encuentran bien y permanecen aislados. Tal y como marca el protocolo de la Liga, estas personas pasarán 10 días en cuarentena domiciliaria. Pues acabamos de conocerlo, el Ministerio de Sanidad ha acordado este mismo viernes con las comunidades autónomas por unanimidad que se prohíba fumar en la vía pública o al aire libre, tanto cigarrillos como cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, si no hay dos metros de distancia de seguridad, tal y como han aprobado Galicia o Canarias. Asimismo, también se ha fijado el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con o sin actuaciones en directo. Así lo ha anunciado el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras una reunión extraordinaria con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para abordar el aumento de brotes de coronavirus. Igualmente, en hostelería, restauración, terrazas y bares, restaurantes de playa, tendrá que haber un metro y medio de distancia entre mesas, con 10 personas como máximo por grupo. Estos establecimientos tendrán su hora de cierre a la una de la madrugada y no podrá admitirse a nuevos clientes desde las 12. En los centros sociosanitarios se hará PCR a todos los nuevos ingresos 72 horas antes de su entrada. Igualmente, se realizará esta prueba a los empleados que regresen de permisos y vacaciones, así como a los nuevos trabajadores. Por otra parte, se han emitido tres recomendaciones. Limitar los encuentros sociales fuera de sus compañeros de convivencia y que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas. La Junta de Andalucía va a movilizar a 2.500 enfermeras de atención primaria para estar en contacto telefónico con los colegios para la vuelta al cole. El organismo autonómico insiste en que la vuelta a las aulas en el próximo mes de septiembre será presencial y segura. El Gobierno andaluz activará 2.500 profesionales de enfermería que estarán en permanente contacto con los coordinadores COVID de cada colegio. Será a través de una línea telefónica sin precisar si serán enfermeras de nueva contratación o de la plantilla actual. El portavoz del Gobierno regional ha añadido que se van a repartir 15.000 portátiles e iPads para este curso para atender a los más de 30.000 alumnos afectados por la brecha digital. Andalucía está preparada, insisto. Tiene protocolizado absolutamente todo, la vuelta al cole, la movilidad, los circuitos de movilidad dentro de los colegios. La comunidad educativa está alerta y ya se va haciendo con el uso del funcionamiento de los nuevos protocolos. Y eso quiero dejarlo claro, que Andalucía está preparada para una vuelta al cole presencial con estos criterios que hemos planteado. En cuanto a seguir la estela de Galicia y prohibir fumar en espacios públicos, la Junta ha encargado un informe a fin de conocer si existen evidencias científicas que recomienden la prohibición de cara a prevenir posibles contagios de COVID-19, aunque salud cree que no tiene una trascendencia clínica muy notable. Por último, el organismo autonómico ha aumentado el control de la residencia de mayores con nuevas restricciones que afectan a las visitas, que se reducen a un solo familiar sin síntomas. Si se registra un positivo, se suspenden junto a paseos, salidas y vacaciones de residentes en un plazo de 28 días. De las 1.007 residencias de la comunidad, una quincena cuenta con casos positivos. La Policía Local de Málaga ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia para velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad este mismo fin de semana, en el que estaba previsto el inicio de la Feria de Málaga, que como tantos otros eventos, se han tenido que suspender por el COVID-19 para evitar aglomeraciones. Así, al tratarse de una fecha tan señalada y en previsión de posibles celebraciones y concentraciones no permitidas, en las que se pudieran cumplir las medidas relacionadas con los aforos máximos permitidos y el uso obligatorio de mascarillas, un total de 707 agentes compondrán un dispositivo especial de vigilancia desde las 9 de este viernes hasta el próximo domingo, 16 de agosto. Estos más de 700 agentes se repartirán en tres turnos y son el resultado de la suma de servicio ordinario de fin de semana más el extraordinario desplegándose en distintas zonas de la ciudad y más especialmente donde se concentra el ocio nocturno. Además, se realizará especial énfasis en la vigilancia de playas y paseos marítimos durante este fin de semana. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y disfruten del fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias.